Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Estamos terminando un mes de labores y gracias por cada día estar pendiente de nuestra programación. Aquí empezamos un noticiero Últimas Noticias. En Bastión Popular, Bloque 10, al norte de Guayaquil, asesinan a un ciudadano con varios impactos de bala. En el video de una cámara de seguridad, se observa como un joven corre y otro lo sigue y le dispara. Los testigos directos fueron tres niños que jugaban en los exteriores de su vivienda. ¿Dónde hay salida? Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. la amenaza, impactando al vehículo de los sospechosos, los cuales tratan de fugar y salen en precipitada huida del lugar, el vehículo dirigiéndose hasta el sector de Esteros, donde logramos alcanzarle y procedemos a la detención del ciudadano que estaba conduciendo el vehículo. En ese momento se pide la colaboración del resto de unidades, las cuales avanzan al sector, ya que como no superaban el número, pues obviamente lograron salir corriendo por distintas calles, ya que el vehículo en su fuga se impacta con un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar y los sujetos pues obviamente proceden a darse la fuga por los distintos callejones. En el lugar se logró encontrar un arma de fuego, un arma larga, aparentemente una arma larga marca Ruger y de igual manera un artefacto explosivo, el cual al coordinar con las unidades especiales como el JIR, pues llegó el personal especializado y realizó la detonación controlada en el lugar. Así como criminalística, pues llegó a hacer la fijación del arma de fuego, el vehículo y los indicios balísticos que se encontraron en el lugar. Producto de este evento existe un menor de edad, el cual se encuentra ingresado con pronósticos reservados al momento, ya que presenta tres impactos de arma de fuego en su humanidad, uno en el abdomen, uno en la pierna y otro en el brazo. Un bus se injunetó en la vía El Zapallo-El Rodeo. En este hecho no quedaron víctimas que lamentar nuestro compañero Marcelo Ruiz nos tiene mayor información. ¿Qué tal? ¿Cómo están a nuestros amigos? Estamos ubicados sobre la vía que conduce al sector de San Plácido, esta es la vía del Zapallo, donde se ha registrado un accidente de tránsito. En este momento ustedes pueden avanzar con nosotros y ver en imágenes la forma como ha quedado el vehículo. En este momento la Policía Nacional se encuentra ya en el sitio, también tomando lo que es el respectivo procedimiento. Algo que hay que indicar que el bus presuntamente habría venido desde la parte de abajo hacia donde se encuentra esta cuesta donde nos encontramos ubicados. Elementos de la Policía Nacional ya se encuentran en el momento acá realizando lo que es la verificación de pronto algún tipo de situación como un neumático aún no se ha determinado por parte de los agentes policiales. Estará pues acá presento presente el personal de tránsito para dar a conocer posteriormente de qué manera se habría originado este accidente. Lo que sí podemos detallar es que es un bus de la cooperativa Rocafuerte número 21 o disco número 21 que se encuentra sobre un costado de la vía. Como pueden apreciar en imágenes en este momento pues la parte que se encuentra la parte al frente donde está el chofer está sobre la cuesta de esta curva pronunciada donde nosotros nos encontramos ubicados dándoles detalles sobre este accidente. Aquí en el sitio no existe ninguna persona incluso el conductor o el controlador de este bus no se encuentran presentes. De pronto ellos buscaron algún tipo de ayuda ya que en el sitio no hay señal para poder hacer o realizar algún tipo de llamada telefónica. Pero lo que sí podemos indicar es que daños son pocos, daños materiales los que se han presentado pues este accidente de tránsito donde nos encontramos ubicados acá como les indico en el sector de la vía El Zapallo conducida pues hacia Puerto Viejo sobre el lado que está acá y sobre el otro costado o hacia la parte de abajo donde yo me encuentro ubicado pues está la vía que conduce desde el rodeo hacia lo que es Calderón. En todo caso pues esta es la situación que nosotros estamos entregándoles a ustedes. Hay un vehículo que se encuentra encunetado en este momento pueden apreciar. Está la Policía Nacional acá en el sitio. Está también controlando lo que es el tránsito en vista de que es una subida. Aún las causas no están determinadas de este accidente de tránsito. Lo que sí podemos ver es que el vehículo se encuentra, repito, encunetado sobre este sector donde estamos ubicados. No hay personas dentro del vehículo, no existe el chofer, tampoco la presencia del chofer ni lo que es el controlador del bus. Esto se reportó a uno de los elementos de la Policía Nacional ya en la parte de afuera entrando a Puerto Viejo podemos indicar debido a que no existe señal acá en el sitio y de esta manera pues se dio a conocer sobre este accidente de tránsito registrado el día de hoy acá en Puerto Viejo. Esta es la información que nosotros estamos generando y proporcionando para todos ustedes. Posterior tendremos ya un detalle más completo sobre lo que ha acontecido el día de hoy acá en Puerto Viejo. Una persona herida en accidente de tránsito, el afectado fue trasladado hasta el Hospital Verde y Ceballos. Luego de sufrir heridas en su pierna, paramédicos atendieron al afectado. Agentes de tránsito tomaron el procedimiento del siniestro vehicular. El Consejo Provincial de Manaví firma convenio con el GAT del Cantón Olmedo para realizar obras. A todos quienes hoy han sido justamente homenariados por haber contribuido cívicamente al desarrollo del Cantón Olmedo. Qué bueno la memoria histórica que se reconozca en vida a quienes contribuyeron a constituir los símbolos patrióticos de identidad. El himno, su música, su letra, su bandera. Desde siempre, siempre en nuestra administración con equidad. Esa es la palabra que simboliza nuestra administración porque Manaví es justicia para mí, es unidad, es fraternidad y hay que atender equitativamente a los 22 cantones y a las 55 parroquias rurales. Y ese es nuestro esfuerzo diario, nuestro compromiso diario de seguir trabajando en centenares de comunidades, sobre todo en nuestra pluralidad, que tanto lo necesitan. Vamos a hacer todo lo que esté posible para contribuir en el desarrollo del Cantón de una u otra forma. Y se preguntarán qué puede hacer un asambleísta. No tiene presupuesto para ejecutar hoy. Un asambleísta no tiene relación con el Ejecutivo, como que en su momento cuando era el gobernador que se la tenía. Pero sí tenemos voz. Y tenemos que decirle, querido alcalde, que haremos las fuerzas suficientes para que ese centro de salud tipo C se termine, se concluya. No puede ser que siga conmigo. Felices, contentos de visitar Olmedo nuevamente. Para mí es un grato honor acompañar a Fausto Avilés, el burgomaestre del Cantón, y a este lindo pueblo, al lindo Cantón Olmedo, al que le debemos mucho, pero que sin embargo no podemos dejar de venir a festejar con ellos en estos 27 años de cantonización. Ahora vamos a suscribir un convenio. En unas horas de la mañana entregamos los ejemplares de los dos contratos suscritos ya con profesionales maravitas que van a estar a cargo de estos dos puentes en el Cantón Olmedo. Más que un recorrido asistiremos a la sesión solemne, porque vamos a llegar muy ajustados con el tiempo. De aquí salimos directamente al hermano Cantón Portolópez. Saludos cariñosos, reverentes para los dos cantones hermanos que nacieron el mismo día, un 31 de agosto, hace 27 años, tanto Olmedo como el Cantón Portolópez. Estamos demostrando al pueblo de Olmedo que sí podemos trabajar, que sí es posible hacerlo. Probablemente no hemos llegado a cada uno de los sectores. Entendamos algo que es muy importante. Olmedo cuenta con 355 kilómetros de vía. Entre ellos tiene 105 con material petro y tenemos 250 kilómetros con suelo natural. La apertura de las vías con un tractor, con una excavadora, con una gallineta y un rodillo, un tanquero, no se apertura en un mes o en dos meses. Esos 250 kilómetros de vía. Y así vamos a seguir trabajando. Inicio de Espacio Publicitario Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo. Decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. La Casa del Confite, donde los adultos volvemos a ser niños felices. Si viajas a los Estados Unidos, no te olvides de visitar la Casa del Confite y llevar lo que tanto esperan tus familiares. Los tangos de Ecuador, los galak, bolitas rayadas, las clásicas sacamuelas, las claritas, leche miel, los famosos manichos. En la Casa del Confite le atendemos de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábados. No cerramos al mediodía y los domingos desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Visite la Casa del Confite en las calles Francisco Pacheco, número 107 y Sucre, diagonal al Puente Mamé, en Puerto Viejo. L.M. Líderes en mantenimiento. En Banquiva tenemos los mejores productos y promociones para usted. En nuestro local encuentra pollo entero, carne de cerdo, carne de res, hígado de res, mondongo, lomo, carne molida, chuleta de cerdo, camarón, albacora, lomo dorado, lomo picudo, queso duro y fresco. Contamos también con combos parrilleros y cortes de carne, como es la picaña. Estamos ubicados en la avenida Bolivariana, en la Ciudadela Los Tamarindos, tercera etapa. Les esperamos en Banquiva para que sean atendidos por sus propietarios, John y Jonathan Menéndez, o se contacten a los teléfonos 097-91-691-68, 095-91-38-887. Esperamos por usted en Banquiva. Salón de Eventos Camino Real Fin de espacio publicitario Susana Loor, coordinadora de AME Regional, habla sobre la posesión del presidente de AME a nivel nacional. La semana pasada, el día viernes, en la ciudad de Zamora, se llevó a cabo el evento de elección y posesión del nuevo presidente de AME nacional, pues, quedando electo el ingeniero Franklin Calarza, alcalde del Cantón Morona. Efectivamente, estatutariamente, las administraciones de AME se dan por dos años, siendo así, pues, primero la elección del presidente nacional y, posteriormente, los estatutos nos hablan de que máximo un mes después de la elección nacional se tendrá que llevar a cabo la elección regional, en nuestro caso, para Manaví, Santo Domingo de Los Ángeles. Bueno, se escuchan algunos nombres de aspirantes a la presidencia regional, pero aún no es nada formal. En los próximos días, pues, me imagino que ya se empezará a notar un poco más ese tema, pero, bueno, también comentarles de que hay la iniciativa, pues, del alcalde Robert Castro, quien es de la línea de gobierno, él está también aspirando, entre los que conozco. Esperemos, pues, que esta nueva elección se dé de la mejor manera, siempre y cuando buscando los mejores beneficios para todos los territorios. de la provincia de Manaví, de Santo Domingo. En cuanto al tema de la deuda que se mantiene el gobierno con los GAT, ¿cómo está? Sí, es importante esa pregunta y gracias por hacerla. El día de ayer, el primer día de labores de nuestro presidente nacional, se llevó a cabo una reunión justo con el presidente de la República, Guillermo Lazo, justo para un poco marcar la hoja de ruta de lo que será el pago de las asignaciones pendientes del 2020, que ha sido una lucha de AME y de cada uno de los alcaldes del país. Bueno, se ve con mucha expectativa. Realmente las autoridades cantonales tienen mucha expectativa de este presidente nacional. Esperemos que esa expectativa se convierta en una realidad y que el presidente de la República, pues, cumpla a medida, a corto y mediano plazo, pues, con las promesas que ha hecho de ir cumpliendo este a la presidencia regional, pero aún no es nada formal. En los próximos días, pues, me imagino que ya se empezará a notar un poco más ese tema. Pero, bueno, también comentarles que hay la iniciativa, pues, del alcalde Robert Castro, quien es de la línea de gobierno. Él está también aspirando, entre los que conozco. Esperemos, pues, que esta nueva elección se dé de la mejor manera, siempre y cuando buscando los mejores beneficios para todos los territorios de la provincia de Manaví, de Santo Domingo. Sí, es importante esa pregunta y gracias por hacerla. El día de ayer, el primer día de labores de nuestro presidente nacional, se llevó a cabo una reunión justo con el presidente de la República, Guillermo Lazo, justo para un poco marcar la hoja de ruta de lo que será el pago de las asignaciones pendientes del 2020, que ha sido una lucha de AME y de cada uno de los alcaldes del país. Bueno, se ve con mucha expectativa. Realmente las autoridades cantonales tienen mucha expectativa de este presidente nacional. Esperemos que esa expectativa se convierta en una realidad y que el presidente de la República, pues, cumpla a medida, a corto y mediano plazo, pues, con las promesas que ha hecho de ir cumpliendo ese déficit presupuestario que tienen los municipios por el recorte que se les hiciera en el año 2020 y que se les viene haciendo en el 2021, porque es importante que la ciudadanía conozca que le han seguido reduciendo a los municipios el presupuesto. Al inicio de año, en el primer cuatrimestre, se le descontó más o menos el 5 al 8% a varios municipios y después se les incrementó un 5% más. Entonces, esto causando de que nuestras autoridades no puedan cumplir con sus planes operativos, con las obras y la demanda de la ciudadanía. Hamilton Intriago, alcalde de Flavio Alfaro, indica cuáles son los proyectos que están por inaugurarse en este cantón. Bueno, el agua potable es el líquido vital de todos los cantones. Con el gobierno anterior, en el tiempo del año 2016, que fue el tema del terremoto, uno de los problemas que tuvimos fue el tema del agua potable y esto con fondos no reembolsables a través del Banco del Estado, pues, se está terminando una obra fundamental. La primera etapa, porque está en dos etapas, entonces, esto le va a dar a una cierta cantidad de la población. Cuando hablamos de agua potable, pues, hablamos de una agua de planta tratada completamente y que vamos a inaugurarla el día 10 de diciembre. Esto, como usted le dice, es la primera etapa de estas plantas. La primera etapa, porque es un proyecto integral, entonces, ahora que tenemos ya, somos sujetos a créditos, vamos a hacer la segunda etapa con el Banco del Estado. ¿Qué contempla esta primera etapa y lo que se vendrá en la segunda etapa para nosotros? Bueno, desde la etapa de la captación del agua, con todo el sistema que va a diferentes partes, diferentes ciudades de las zonas no beneficiadas, con el tema también de la planta de tratamiento, esa es la primera etapa, que es aproximadamente como 2.400.000 dólares, y la segunda etapa, que es aproximadamente casi el mismo valor que ya contempla toda la red de todo el cantón de Flavio Faro de manera integral. ¿La segunda etapa la contempla ya que llegue a cada vivienda el agua potable? La segunda etapa de manera generalizada, completamente para todo el cantón. ¿El proyecto de la primera etapa está ya terminada en su fase o cuánto por ejemplo? Ya está terminada en el 100%, ya vamos a inaugurarla, como le dije, el día 10 de diciembre. ¿Vendrá autoridades a este tema? Un sede invitado, agente del Banco del Estado, generalmente los concejales, y la población, los presidentes ciudadanos, organizado también, esto está planificado con el tema de participación ciudadana. ¿Y cuánto otro tema, cómo está trabajando el cantón en cuanto a temas viales? Bueno, hay que descartar primeramente que la parte rural le pertenece completamente a la prefectura, pero mediante convenios que hemos estado trabajando, pues también hemos abierto la gran cantidad de las vías rurales. Se puede decir que el 90% de las vías rurales de la parte rural está completamente terminada. ¿Y cuánto lo que hay excéntrica del cantón? Nosotros el año pasado hicimos un trabajo en equipo junto con la prefectura y todas las ciudadelas están con una base terminada y este año esperamos firmar convenios para contemplar todo lo que sería faltado de todas las calles del cantón, de las que faltan, no de ciertas ciudadelas. Hay que descartar primeramente que la parte rural le pertenece completamente a la prefectura, pero mediante convenios que hemos estado trabajando, pues también hemos abierto la gran cantidad de las vías rurales. Se puede decir que el 90% de las vías rurales de la parte rural está completamente terminada. ¿Y cuánto lo que hay excéntrica del cantón? Nosotros el año pasado hicimos un trabajo en equipo junto con la prefectura y todas las ciudadelas están con una base terminada y este año pues esperamos firmar convenios para contemplar todo lo que sería faltado de todas las calles del cantón, de las que faltan, no de ciertas ciudadelas, porque nuestras calles son de hormigón armado de cemento. Estuve la oportunidad de escuchar al ministro de finanzas con una pena tremenda. Dice que está al día con los municipios, pero hay una deuda que dejó el gobierno anterior que es el año 2020, que en este caso nos debe alícuotas de mayo hasta diciembre, que inconstitucionalmente el 43% en otros municipios, el 60%, en otros el 30%, de manera arbitraria redujeron este valor. Por lo tanto hay una deuda pendiente que lo reconoce el propio presidente. Tenemos también deudas a través del IVA que todo el mundo conoce, que eso es un presupuesto de más de mil y pico de millones de dólares y que hasta el momento no tenemos una respuesta de cómo nos van a pagar ese dinero. Generalmente los municipios pequeños son los más afectados porque recaudan menos y dependen del 100% del gobierno central. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno nacional anterior? Haberlo hecho más pobres, volverlos miserables, estar en deudas con los empleados, estar en deudas con el seguro. Y esperemos que con el gobierno de ahora busquen mecanismos por lo menos para poder solucionar los temas del seguro, formas de convenios de pago para agilitar y que no perjudiquen las instituciones. Y yo creo que no se estableció prioridad. Y al no haberse establecido prioridad, esto trae un problema a los municipios pequeños que son los que en estos momentos más atrasados están en temas de los servicios básicos elementales, en temas de los servicios con mantenimiento del equipo caminero. El día de hoy, 31 de agosto, estamos cumpliendo tres años liderando esta importante institución de la función judicial. Desde el 31 de agosto que asumí este encargo, hemos patrocinado aproximadamente más de 777 mil solicitudes ciudadanas que han sido atendidas. Hay importantes hitos que han marcado esta gestión. Uno de ellos es también el proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública que entró en vigencia en el mes de mayo del presente año. Era un proyecto que había sido postergado hace más de 12 años. Entonces, otro hito importante también es la reconstrucción de este edificio donde está funcionando actualmente la Defensoría Pública que fue afectado por el terremoto del año 2016. Sin embargo, es uno de los primeros edificios de la función judicial que ha sido rehabilitado y que está en perfecto funcionamiento. Es importante también que conozcan que tenemos aproximadamente a nivel nacional 189 puntos de atención, en los cuales atendemos las 24 horas al día, a los 7 días a la semana, se complementa la Defensa Pública también con los consultorios jurídicos gratuitos. Hemos acreditado 68 consultorios jurídicos gratuitos a nivel nacional y que son los que complementan la red defensorial. Bueno, principalmente en el área penal son el 50% en el área social, en lo que es familia, niñez, adolescencia. El otro 50% en temas también de víctimas de violencia de género son uno de los hitos más importantes. Contamos a nivel nacional con 704 defensores públicos que trabajan actualmente en los 189 puntos de atención. Tenemos un déficit de defensores públicos de aproximadamente 200, si consideramos el parámetro de 5 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, tratamos de cubrir con el personal que contamos actualmente. Tenemos 30 partidas también que tiene la Defensoría Pública adicionales que están sin financiamiento y que estamos solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas que nos asigne los recursos para poder llenar esas partidas. ¿El déficit de abogado cuánto sería más o menos por zona? Son 200 aproximadamente a nivel de todo el país. Bueno, esta visita realmente la hemos realizado por una invitación de la función judicial. Realmente el día de ayer venimos al aniversario de la Corte Superior de Justicia Provincial que cumplía 137 años y aprovechando que estaba también sesionando el pleno de la Corte Nacional y el pleno del Consejo de la Judicatura y aprovechamos esta visita también para nosotros realizar esta visita y obviamente poder coordinar el trabajo con algunas instituciones del Estado como es con la Alcaldía. Realmente tenemos previsto el día de hoy una reunión con la finalidad de coordinar, creo que lo importante es que las instituciones tenemos la obligación de coordinar el trabajo que realizamos. Ese es el motivo por el que estamos visitando esta provincia. Nosotros en Manaví contamos con 36 defensores públicos que están justamente en pos de la defensa de los derechos de las personas vulnerables. En sí la función de la defensoría pública es dar ese apoyo jurídico a las personas que no cuenten con la capacidad económica o estén en sentido de vulnerabilidad social para acceder a un mecanismo de justicia y justamente en todas las ramas que nosotros nos elaboramos una de ellas muy importante, incluso que ahora ha tenido mucho auge es el tema de garantías penitenciarias. Nosotros contamos con un abogado defensor público de Manaví que está destinado para garantías penitenciarias, que esto quiere decir de los beneficios que pueden someterse las personas que están privadas de libertad en sentido del ejercicio de sus derechos. Asimismo, pues en acciones penales, sociales y alimentos brindamos el servicio todos los días a la ciudadanía en la provincia de Manaví. Si existe cierto límite y en cierto detenimiento en sí de las causas, justamente esto es un trabajo articulado que se realiza con judicatura, con los jueces, con fiscalía y todo. Por eso es necesario a veces tener ciertas mesas de trabajo para poder articular los trabajos y que se puedan despachar los juicios más rápido. Mire, a raíz de la pandemia se suscitó un tema obviamente que es el conocimiento de todos, el tema de mucha violencia intrafamiliar. Tenemos muchos casos de violencia en contra de mujeres, hemos tenido casos de femicidio también actualmente en la provincia, maltrato infantil. Son temas sociales en sí que sí nos preocupa bastante y justamente pues las instituciones como fiscalía, policía, defensoría pública, manejamos el mismo lenguaje en sí, que es obviamente que la pandemia sí nos ha afectado en la incidencia del incremento de este tipo de casos de violencia, sobre todo porque tenemos en ese tiempo, el año pasado de la pandemia, la gente estaba más encerrada en casa, el tema del consumo de alcohol en casa, consumo de drogas, y esto ha hecho que se disparen los índices de violencia en Manaví. Nosotros el año pasado subimos con un caso de 13.000 casos de denuncias de violencia en la provincia, justamente ahora con la reactivación económica que la gente ya sale, que la gente ya empieza a trabajar más, ya han bajado ahora un poco, pero ahora obviamente se disparan también los índices de alimentos, por lo general los últimos meses del año se disparan estos en sentido de las demandas alimenticias, prestación de alimentos para los menores. Hay un déficit de aproximadamente unos 10 defensores para la provincia, lo bueno es que contamos con un personal muy capacitado, incluso la Defensoría Pública es en Manaví, nosotros contamos con 17 puntos de atención, estamos en toda la provincia, no en todos los cantones, estamos en todos los cantones que tenemos presencia de una unidad judicial, y es allí donde nosotros prestamos el servicio hacia los usuarios, e incluso se ha dado la apertura de que se den audiencias telemáticas, lo cual ha ayudado bastante para poder solventar. Sí tenemos ciertos inconvenientes, pero como les dije, tratamos de solventar, en medida de la necesidad institucional, nos ha tocado a veces mover defensores de un cantón a otro, y el tema de la apertura telemática, de audiencias telemáticas, ha ayudado de mucho, porque no es necesario que el defensor se mueva para poder cubrir a una audiencia. Sí se debe un poco a la falta de abogados, obviamente entendemos la situación económica del país, que justamente no se han generado nuevas partidas presupuestarias para poder contratar nuevos defensores públicos. Recuerden compartir siempre información verificada, seguirnos en todas nuestras redes sociales, y estar en sintonía de nuestra programación. Somos Últimas Noticias. Se despide Rebeca Vélez, y conmigo será hasta mañana. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.